qué diferencia entre el gel y la pulpa porque cuando hablamos de bueno es que hay una confusión se le llama pulpa o gel ahí hay una confusión normalmente también se le llama cristal de aloe porque date cuenta que es muy parecido a un cubo de hielo y una cosa muy parecida a un cubo de hielo entonces este producto pues comerlo es que la sensación también que es muy agradable a masticar ponía lo vas a probar después pues todo esto es un regalo que te traigo yo pues nosotros también tenemos el mismo producto se tritura exactamente igual y sale el zumo el zumo que lo tenemos aquí todo ya te lo voy a preparar aquí todo lo de la alimentación para que tú te vayas este producto y éste son exactamente igual y este es una variante y este y este ahora lo vamos a dejar aquí aparte para que te explique estos dos productos son muy interesantes también y aquellos no lo vamos a mover de allí son unas mermeladas con un 20 por ciento de los que sean espectaculares y una gran concentración de un 20 por ciento puro de aloe después de cosmética elena pues tenemos un jabón de mano muy bonito una cremita de mano un champú mujer de baño y este producto que es el estrella nuestro esto es exactamente igual sea aquí tenemos el 100% del aloe que nosotros lo que nos dedicamos principalmente esto esto y esto este es para untar este es para comer y este es para ver son 100% el gel puro de aloe este que tenemos nosotros es un producto que muchas personas cuando ya lo prueban y eliminan todos sus convenciones para ponerse esto porque es un regenerador celular porque te alivia de un por ejemplo si un día es todo más sol de la cuenta cuando te lo pones te refresca que te mueres como hacer 6 para los niños chicos cuando tengan algún problema de irritación con el de odio ese es un producto que sirve para todo entonces muchas veces me dice bueno y por qué no hace con el mismo producto específico por ejemplo unos 36 una crema se para después del sol oye usted es que yo tengo un producto que cuando lo conoce lo sabes usar no necesitan más con el sumo del aloe igual el sumo del aloe pues nosotros lo tenemos puro y entonces hemos sacado una variante para gente que no lo ha tomado nunca que no le choque tanto una vez que te acostumbra es una maravilla incluso el retro gusto lo malo te lo puedes tomar por más de usar este producto son 50 mililitros parece aceite de oliva y sobre todo y sobre todo nuestro sumo es muy 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 interesante porque solamente la pulpa triturada y no lo filtramos o sea por lo cual lleva los grumitos igual que si pues en su mano exactamente igual entonces tenemos conservamos las propiedades casi intactas estamos en el índice de calidad que marca el aloe estamos más que en el doble de lo que es un buen aloe datos de análisis de la universidad de acuerdo